MÁNDALA, MÁNDALA QUÍTENSELA, QUÍTENSELA REGRÉSALA MÁNDALA, MÁNDALA VÁMOLO, VÁMOLO, VÁMOLO FUERVO, FUERVO FUERVO, FUERVO GOOL GOOL COCHELA, GOL ¡Cochela, gol! ¡Sí, Cochela, gol! ¡Sí, queremos muchos goles! ¡Cochela, gol! ¡Otro, queremos más goles! ¡Quítasela! 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 ¡Mándala! 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 ¡Vámonos, Memo! ¡Es tuya, Memo! ¡Quítasela, Memo! ¡Síguela, síguela! ¡Síguela, que es tuya! ¡Ayuda! ¡Refuerzos! ¡Es tuya, Lote! ¡Quítasela, quítasela! ¡Quítasela! ¡Quítasela! ¡Vámonos, communication! ¡Es tuya, Lote! ¡Descar, cultivos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, él Gustavo! ¡Qué roto! ¡No! ¡No, ilusor! ¡Suscríbete! 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 ¡Otro, Cuervo! ¡Otro! ¡Métanle la R! ¡Métanle el litro! ¡Quítensela! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Métale la R! ¡Suscríbete! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!